Lindsay, Carolina, muy buenos días. Claro que sí, nosotros ya tenemos nuestros lentes a la mano para poder ver este eclipse solar, pero como ustedes lo dicen, la ciudad de Temple es sólo una de varias ciudades y condados en el estado de Texas que han emitido estas declaraciones de emergencia porque se espera que lleguen tan sólo al estado de Texas millones de personas para poder presenciar este eclipse solar total. Y es que tenemos que recordar que en esa ruta de totalidad de este eclipse viven aproximadamente 32 millones de personas y el estado de Texas, especialmente ciertas ciudades, son esas ciudades ideales para poder ver este eclipse. Así que las autoridades han emitido estas declaraciones de emergencia. Aquí en Temple, por ejemplo, ciertas oficinas de la ciudad van a estar completamente cerradas ya que se espera este incremento en el tráfico de personas aquí en la región. Y es que estos son poblados y ciudades relativamente pequeñas que posiblemente no estén capacitadas para recibir a tantas personas estos últimos días. Así que primeramente escuchemos por parte de las autoridades ciertas medidas de seguridad, especialmente para aquellas personas que estén transitando las autopistas del estado de Texas en las próximas horas. No traten de ver el eclipse mientras que conducen y también no paren en el hombro de las carreteras. Esto es muy peligroso. Si quieres ver el eclipse, hazlo de una manera segura. Bueno, y hemos hablado también con algunos residentes de aquí de la zona de Temple. Y es que en Waco, Texas, que está muy cerca de donde me encuentro en estos momentos, yo es uno de esos lugares donde van a llegar miles y miles de personas. Y es que aquí en Waco se espera cuatro minutos y trece segundos de totalidad. Por eso están llegando personas de todos lados del país y también de fuera del país para poder presenciar esto, compañeras. A ver, Lidia, cuéntanos, ¿has podido conversar con alguien que haya llegado de otras áreas al estado de Texas y saber cuánto dinero se han gastado, cuánto tiempo han invertido en este viaje? Bueno, primeramente, la tarde de ayer estuvimos en un parque de casas rodantes que estaba repleto, estaba abarrotado. Estamos hablando, es solo uno de esos parques de casas rodantes con aproximadamente 400 visitantes que han llegado a esta zona. Algunos de ellos vienen de estados como de Washington, de Idaho, y algunos vienen de hasta Vancouver. Canadá tienen ya aproximadamente una semana viajando para poder llegar a ver este evento celestial, porque tenemos que recordar que es un evento único, según los científicos, se va a ver esa corona del sol, así que van a tener esos minutos para poder estudiarla y por eso están llegando tantas personas fanáticos de la astronomía. Es todo de mi parte, regreso con ustedes. Qué maravilla poder ser parte de eso. Qué envidia te tengo, Lidia. Cuatro minutos y trece segundos de un fenómeno que no se repite todos los días. Gracias por tu reporte.